Nuestro país se está quedando vacío. Una nueva ola de migrantes venezolanos es indetenible en razón de la crisis que vive la nación. En Cúcuta, Colombia, en Pacaraima, Brasil, o en Curazao, o en Aruba, o en Trinidad, llegan diariamente miles y miles de venezolanos caminando con improvisadas embarcaciones a sucios solares donde se acomodan como pueden. Son hombres, mujeres, niños y ancianos que huyen despavoridos de nuestro país porque no tienen ni qué comer. Como ellos, son más de cuatro millones de compatriotas que ya han salido del país según las cifras oficiales de las Naciones Unidas. Pero estos números se basan en cálculos hechos al registrar las salidas por sitios oficiales y no todos los que huyen pasan por esos sitios, como reconocen fuentes gubernamentales de Colombia y Brasil. Esta nueva ola migratoria indetenible porque el hambre no espera es desgarradora. El régimen de Maduro produce el éxodo más grande de toda la historia de América Latina y del mundo, tan grande que hace recordar el pasaje bíblico del éxodo del pueblo judío cuando salió de Egipto y recorrió el desierto. Con cada expresa expropiada, con cada negocio cerrado, con cada tierra invadida, con cada industria nacionalizada, empezó el caos que se fue extendiendo con cada reconversión que le quitaban ceros y más ceros y más ceros al Bolívar y se vaciaban los bolsillos de los venezolanos con cada billete impreso. Se perdía el poder adquisitivo y se profundizaba este desastre. Fue así que millones empezaron a caminar hacia otras tierras y en eso iniciaron los movimientos desestabilizadores en Argentina, en Chile, como ayer, en Perú, en Ecuador, todos financiados, orquestados y auspiciados por la tiranía venezolana e hizo su macabra aparición el COVID-19, el coronavirus, como el regalo chino para la humanidad. Y entonces muchísimos venezolanos víctimas desde hace mucho tiempo de la xenofobia que se instauró en Perú, en Chile, en Ecuador, incluso en Colombia y otras latitudes, fueron perdiendo sus empleos, sus hogares como resultado de la pandemia, porque vivían día a día de la economía informal. Entonces decidieron emprender nuevamente la caminata de regreso, muchos de ellos. Han sido sobre todo los venezolanos emigrados a Colombia quienes tuvieron que retornar desde los distintos departamentos neogranadinos, poniendo nuevamente su integridad en juego, así como la de muchos, muchos más que quedaron en las carreteras tendidos o bien por accidentes de tránsito o en manos de lampa. Y no retornaron porque en Venezuela se estuviera viviendo mejor, no, retornaron porque no tenían más remedio, porque la realidad de la pandemia los obligaba. ¿Y cómo lo recibieron los venezolanos? A estos con nacionales, como si fueran enemigos. Ahora esta tragedia de ida y de vuelta es simplemente los resultados de una política económica atroz, inhumana, cruel y corrupta debido a la aniquilación de todo vestigio de progreso económico, la aniquilación de PDVSA, la pulverización del aparato productivo, el despilfarro de la política económica. Todo eso empuja a muchísimos venezolanos a empacar de nuevo su vida y caminar rumbo a la frontera, que es lo que estamos viendo en este momento. Las condiciones de vida en Venezuela obligan a muchos para aprobar suerte nuevamente en otras partes y en países donde el emprendimiento, el esfuerzo y el trabajo honrado sean recompensados como deben ser. Solo cuando la nación sea libre nuevamente, millones podrán regresar a ver a sus amigos y ayudarnos a recomponer a este país luego de tantos años de un sistema que tomó un país próspero y lo hundió en lo que ellos llaman el paraíso socialista. Sé que vendrán tiempos mejores, sin pandemia, sin hambre, sin miedo y sobre todo sin socialismo.